Sí, nunca fui a Corea, como es Corea del Sur, vamos a ir. Una ciudad linda, por lo que dicen, muy turística, así que estoy ansiosa por ir y conocer el lugar. Por supuesto, ¿cómo va a hacer todo el viaje? Porque tenés una parada previa a lo que es Corea, ¿no? Sí, voy a estar cuatro días en República Checa, donde vamos a estar entrenando con nuestro entrenador, Lugo Opelka, que estuvo acá hace unos días, para ponernos bien a punto, probar balines, ir con lo mejor a la Copa del Mundo. Bien, eso, bueno, ¿cuándo emprendés viaje? ¿Cuándo te vas de acá? Y bueno, ¿cuándo vas a retornar después de todas las competencias que tenés preparadas? Bueno, voy a viajar el sábado, este sábado 25, a las 5 de la tarde sale el avión, y después nos quedamos cuatro días en República Checa y después viajamos otra vez a Corea, donde nos vamos a quedar hasta el 8 de septiembre, que entornamos la vuelta y llegamos acá el 9. Bien, allí en Corea, ¿cuál es la competencia en la que vas a estar participando? ¿Un poco cómo van a ser justamente los días allí de competencia? Yo voy a competir solamente el día 7 de septiembre, en el caso de Facu y Fer, ellos tiran equipo mixto, así que van a competir el 5. Bien, de todos modos, se queda toda la delegación completa, la cantidad de días que... Sí, sí, somos nosotros tres. ¿Quiénes más te acompañan? ¿Quiénes van a ser los entrenadores? Nuestros entrenadores van a ser Lugo Pelka, de República Checa, y va a ser Rodrigo Hernández, de Buenos Aires. Bien, allí en Corea del Sur, me imagino, al ser la Copa del Mundo, van a estar los mejores, ¿no? De todo el mundo. Obviamente, van a estar los mejores. Nosotros vamos a tirar en la disciplina junior, que es hasta 21 años. Así que, bueno, ¿cómo te estuviste preparando justamente para ello? Sabemos que hay muchos torneos aquí, internos, un poco a nivel nacional, que, bueno, todos ellos van puliendo algunas cositas para estar de la mejor manera. Sí, tuvimos un torneo el fin de semana, tuvimos entrenamientos con Lugos, entonces estamos, creo que estamos re bien preparados. Nuestros rifles ya se los llevaron para la fábrica, para probar los balines de JSB. Así que, a confiar en nosotros nomás. Por supuesto. ¿Cómo crees que va a ser justamente la competencia tener rodaje internacional? Pero, bueno, va a ser un lugar, me imagino, muy distinto y también muy sofisticado, porque allí va a ir lo mejor. Sí, va a ser una competencia muy difícil, pero yo voy a ir a buscar marcas personales, no a quedar en la final, porque ya eso es imposible. Todo puede pasar. Si bien todo puede pasar, es muy difícil estar en la final a ese nivel, así que vamos a dar lo mejor, a buscar marcas personales. Y a vivir una experiencia también. Claro, y a disfrutar el momento y vivir todo lo que estamos pasando, porque yo esta prueba la voy a tomar como un entrenamiento antes de lo que va a ser los Juegos de la Juventud. Exactamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!